si me encontrara con jesús si me encontrara con jesús compartiría con él en el trabajo y el descanso la noche y el día me gusta esa imagen del descanso con jesús me gustaría descansar siempre a su lado estar junto a él y disfrutar la vida en su presencia creo que todo es más llevadero si vivo con él si pienso que mi vida está en sus manos me gusta vivir la vida a su lado porque en esos momentos me siento más pleno y vivo con más sentido jesús amplía mi vista tiendo a ser algo estrecho en mi forma de ver en ver lo que tengo delante me falta esa mirada más amplia que abarca más que trasciende que va más allá él hace más grande mi perspectiva me hace levantar la mirada para ver más allá más allá de mis problemas para ver más allá de mis preocupaciones para ver más allá de lo que me conviene me gustaría encontrarme con jesús a menudo cierro los ojos y me lo imagino en su vida cotidiana para luego intentar imitarle me gustaría haberle acompañado cuando trabajaba en el taller imagino que es un buen carpintero y le gusta lo que hace me lo imagino siempre bueno y comprensivo con todos dispuesto siempre a compartir con los demás cualquier alegría o cualquier tristeza su mirada tierna compasiva y rebosante de amor para todos tiene respuesta amable y certera pero sobre todo para todos tiene mucho amor está claro que lee los corazones de cuantos le rodean y no juzga me hubiera gustado verle predicar cuando espontáneamente formaba un grupo a su alrededor escuchar sus sabias palabras su voz clara dulce y firme al mismo tiempo hablando con seguridad como lo haría un poseedor de la verdad me hubiera gustado verle orando allí alejado de todo en silencio y en comunión absoluta con el padre con una confianza plena y sagrada con el amor que todo lo puede ese estado en el que todo es perfecto nada falta nada sobra agradecido puedo verlo ahora mismo intercediendo por mí ante el padre sentado a su diestra alivianando esta situación que estoy viviendo en este momento me gustaría escucharle tocar a mi puerta abriría sin dudar le diría que cenara conmigo y creo que esa noche se quedaría corta platicando con él y al amanecer le diría Jesús no te vayas quédate conmigo no me dejes solo si me gustaría verle e intentar ser como él sabes Jesús está con nosotros aunque no lo podamos ver y te digo esto con la clara convicción de que en algún momento le veremos cara a cara aunque hoy tan solo le podamos ver por medio de la fe no te olvides de sus palabras he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo y tú ¿qué harías si te encontrarás con Jesús? escribe en los comentarios tu respuesta que Dios te bendiga escribe en los comentarios tu respuesta